MÉXICO MÉXICO Vengo a cantar para ti México, tierra preciosa México, tierra de luz No hay lindezas en el mundo No hay lindezas en el mundo como las que tienes tú Qué lindas las mexicanas Son lindas como una flor Te miran con embeleso Te dan con el aire un beso Y te rindes a su amor MÉXICO 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 Qué lindas las mexicanas Son lindas como una flor MÉXICO 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 MÉXICO